Oye, Gina, y con este tema que dices de que no nos la creemos, yo creo que es un tema desde la casa, ¿no? Y volviendo al tema de los papás y las mamás, invitar a los papás y las mamás que nos escuchan a no cortarle las alas a sus hijos, ¿no? Que les ayuden a empezar a creárselas desde chiquita. Claro, totalmente, totalmente. Oye, yo tengo una pregunta de BP. Sí. Pero no es de BP, es de la industria. Sí, claro. O sea, en una industria petrolera, ¿cómo es tu lucha para que haya más mujeres en una industria en donde, obviamente, me imagino que no es que no quieran, es que no pueden muchas veces ingresar mujeres, ¿me entiendes? Porque ingenieras hay. O sea, cada vez, no te digo que hay una cantidad enorme, hay que poner más mujeres en el pipeline, ¿no? Pero, ¿cómo es tu lucha para que haya más mujeres en una industria tan increíblemente retadora como es la industria petrolera? Gracias, Gina, por esa pregunta. Les voy a dar unos números nada más. Según el informe de Global Energy Talent Index de 2021 y Energy Jobline, las mujeres representan solo el 22% de la fuerza laboral de energía a nivel mundial, 22%. Y el petróleo y el gas tienen la representación más baja con solo un 16%. Además, solo el 5% de las mujeres ocupan puestos de liderazgo seniors en la industria y el 57% de las empresas no tienen mujeres en puestos de liderazgo. Entonces, estos son los números base de tu pregunta. Entonces, yo creo que algo muy importante es que esto no es una lucha, es un cambio, es un proceso, y entonces hay que también disfrutar el proceso y no pelearse con la situación que es, ¿no? Lo único que están dando estos datos son una línea base y lo único que queremos es generar oportunidades a lo largo del tiempo y dejar un proyecto andando, porque también sabemos que no es un tema solo de mujeres, es un tema de diversidad, equidad e inclusión. ¡Gracias por ver el video!